Tema 5, que nos saltamos para adelantar el de Betano a 6B. Lo más importante de este tema, hay varias cosas que vamos a comentar estos dos días, y por lo que haréis que os quedareis es con la importancia que tienen las estructuras de datos evolucionadas, y en particular los mapas, para programar. Así que, sobre todo quiero que sepáis, y de hecho si véis exámenes de años anteriores, lo que más solemos preguntar, voy a ser práctico, es ¿qué harías con una estructura de datos? También vamos a ver cómo funciona, vamos a entender cómo funciona, porque como os he dicho, este curso es importante para mí, y creo que es importante para vosotros, entender por qué funcionan las cosas, por cierto que no os lo he dicho antes, pero creo que es una de las cosas que os pasa. Hago y está funcionando, no tengo ni idea de por qué, pero está funcionando ya, me vale. Intentar siempre profundizar un poquito más, porque es lo que os pasa con Eclipse también, es como, bueno, está funcionando, y de repente no funciona, y dices, no, ni idea de por qué. Claro, porque si no entiendes Eclipse cómo se configura, qué está haciendo, qué está lanzando, pues muchas veces deja de funcionar y no tienes ni idea de dónde tocar, ¿no? Con la programación pasa un poco lo mismo. Pues vamos a ver cómo funciona, porque es importante entenderlo, pero al final lo que nos tocará la mayor parte de las veces es usarlo, usar los mapas. Y así como hemos visto un montón de estructuras lineales, vamos a comentar las estructuras lineales, vamos a ver que los mapas, en cuanto se descubrieron en la informática, pues cambió todo, ¿vale? Porque cuando tienes que hacer un proceso de buscar entre 5, pues no pasa nada, pero cuando tienes que buscar entre 5 millones, pues entonces la diferencia es brutal, lo vamos a comentar entre él y mañana. Y luego no nos dará mucho tiempo, pero comentaremos algunas cositas de árboles y de grafos. Vamos allá. Hay unos cuantos códigos que os iré diciendo para que ejecutemos y hagamos pruebas y entendamos las cosas que vamos a contar, ¿vale? Bueno, la primera idea, que no sé si la tenemos muy clara, esto de entender qué está pasando por dentro. Estas son las zonas de memoria de Java. ¿Tenemos claro qué hay en cada cosa? Aquí está el código, ¿no? O sea, cuando, si yo cogiera una lupa, un microscopio, y mirara qué hay dentro de la memoria cuando se está ejecutando un programa de Java, tendría por aquí todo mi código. Tendría por aquí todo el espacio global. ¿Por qué el espacio global se diferencia? ¿Alguna idea por qué los statics, los atributos statics, se diferencian? ¿Puede ser accesible eso a cualquier parte? Eso es parte de la respuesta, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo dura una variable statica? Dura todo el rato. O sea, la variable statica está siempre, hasta que el programa se acabe. Por eso hay una zona específica cuyo espacio es conocido a priori cuando compilas. Cuando el compilador compila el programa, sabe qué espacio necesita para todas las variables staticas. Se guardan ahí. ¿Vale? Y se pueden acceder en cualquier momento desde cualquier sitio. Entonces, con lo que estamos funcionando, cuando hacéis un static, también las privadas, ¿vale? Las privadas lo que están es limitadas, no sé dónde se pueden acceder, pero también dura todo el rato. ¿Sí? ¿Os acordáis del stack, no? El stack es todas las variables que no duran todo el rato. ¿Os acordáis cuando íbamos llamando recursivamente que la variable estaba un rato hasta que se acababa la recursividad y entonces se quitaba? Pues esto es la memoria del stack. ¿Por qué creéis que tengo estas líneas aquí? ¿Creéis que se me equivocaba haciendo el dibujo? ¿O creéis que tiene algún sentido? Estos bordes. Todo esto es un stack, ¿vale? Todo esto es una fila. ¿Puedo haber varios stacks? ¿Puede haber varios stacks? Sí. ¿Por qué? Cada hilo necesita su propio stack. ¿Veis eso? Porque cada hilo tiene su cadena de llamadas y son independientes. ¿Necesita cada hilo su juego de variables? No. Las variables globales son accesibles desde todos los hilos. Sin embargo, cada hilo sí tiene su propia ejecución. ¿Os acordáis que la ejecución iba determinada por la pila de datos, por la pila de retornos, ¿no? ¿Qué ejecutado? Es lo que te sale cuando te sale el parrafazo rojo de error que te saca el clips en la consola, ¿no? ¿Qué te está diciendo ese parrafazo? Llamaste un main, el main llamo no sé quién, este llamo no sé quién, este llamo no sé quién, y se ha ido metiendo todo en esta pila. Y de repente ha cascado, ¿vale? Pues cuando ha cascado, todo esto que son las llamadas que te das en la pila, es lo que te da información de qué estabas ejecutando. Cada hilo tiene su propio estándar. ¿Vale? Por eso lo voy a dar. ¿Los objetos, chicos, cómo funcionan? ¿Cuándo creéis la variable para un objeto? ¿La espacio de memoria para un objeto? ¿En qué momento del código se crea el espacio de memoria para un objeto? Cuando se construye, cuando se llama al constructor. ¿Podemos adivinar a priori cuándo van a crearse los objetos y cuándo van a descubrirse solo viendo el código? Difícil, porque el new puede estar dentro de un if, que puede estar dentro de un for. ¿Pues cuántas veces vas a pasar por ese new? Pues varias, o ninguna, o antes, o después, depende de la lógica del código. Fijaos que las variables que defines en unos parámetros, en unas variables locales, sabes a priori cuándo se van a crear, cuándo se llame a ese método, y cuándo se van a destruir, cuándo ese método retorne. Por eso funciona de manera organizada en el espacio. Esto es una memoria organizada. Bueno, pues esto es una memoria desorganizada. Los objetos van aquí y están completamente desorganizados. Haces un new, se crea un objeto. Haces otro new, se crea otro objeto. ¿Dónde? Donde pueda. Por eso se llama heap o montón. Es una memoria de montón, la memoria de heap. ¿Cómo se estructura? Desestructuralmente. Aquí no hay... ¿Necesitas 400 bytes? Toma, aquí hay 400 bytes libres. ¿Necesitas 8000 bytes para un array? Toma, aquí hay 8000 bytes libres. ¿Y cuándo se libera? En Java eso tiene un poco de miedo. Porque que acabe el método significa que la variable se puede, que el objeto se puede liberar. Que acabe el método donde se creó un objeto, significa que ese objeto se puede liberar. Depende. Si creas un array list, haces algo con él, retornas y el array list no lo dejas en ningún otro sitio. Sí, el array list se puede liberar en cuanto acabas el método. Pero ¿qué pasa si el array list lo guardas, por ejemplo, dentro de un objeto que te pasan como parámetro? Pues que ese array list queda en ese objeto. Y por lo tanto no se debería borrar cuando retornas. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿O qué pasa si lo devuelves como parte del retorno? Devuelves ese array list en el return. Pues entonces no lo puedes borrar. Entonces, ¿dónde se pueden borrar los objetos? No es estructurado. Así como ¿dónde se pueden borrar los parámetros y las variables locales? Si es estructurado, por eso se pone en un stack. ¿Dónde se pueden borrar los objetos? Si es estructurado y por eso se pone en un montón. Y aquí aparece la magia de esto que tenéis aquí arriba. ¿Sabéis lo que significa? Garbage collector. Recolector de basura. ¿Qué hace el garbage collector? Periódicamente se pasa por la memoria y libera aquellos objetos que ya no valen. Bueno, hay muchas técnicas, no me voy a enrollar porque se puede dar casi una asignatura entera de garbage collectors, ¿vale? Es una barbaridad de técnica la que hay detrás del garbage collector. Pero la más utilizada es un conteo de referencia, básicamente. Yo creo un objeto aquí. Y voy contando cuántas referencias hay a ese objeto. Entonces tengo un más uno, más dos, más tres, tengo un tres. ¿Qué significa tres? Significa que este objeto la referencia en tres cosas. Vale, de repente una de esas cosas es una variable local que ha desaparecido. Pues ya solo la referencia en dos. De repente otra cosa es otro objeto que ha desaparecido. Ya solo la referencia a uno. ¿Qué hace el garbage collector? Se repasa toda la memoria y se mira la referencia a cero. O sea, cuando a alguien nadie le referencia, significa que se puede borrar. Porque como nadie sabe dónde está, da igual. Nadie va a poder acceder a alguien. Y eso es lo que pasa con una playlist o con cualquier otra estructura, ¿eh? Si tú creas un ArrayList dentro de un método, acabas el método y no devuelves ni metes en ningún sitio ese ArrayList, al objeto que has creado le referencian cero variables. El garbage collector se pasará por la memoria, verá que ese ArrayList le referencia cero variables y lo liberará. ¿Qué es liberar? Marcar que esa zona de memoria está libre. Pues básicamente en la gestión de esta memoria del HIP, lo que hay es un montón de, bueno, es una especie de lista de espacios. Que es, este espacio está libre, este espacio está libre, este espacio está libre, este espacio está libre, este espacio está libre. Y cuando tú creas un Array, cualquier otra cosa, lo que hace el gestor de memoria es decir, a ver, ¿qué espacios libres tengo? Por aquí tengo uno de 4.000 bytes. ¿Cuántos necesitas? 3.000, venga, va. Pues este trozo para aquí. Eso es lo que hace la gestión de memoria del Java. Hay lenguajes, esto es una guerra de los lenguajes orientados a objetos, en los que explícitamente el programador tiene que liberar los objetos. El C++, por ejemplo. Es más complicado desde el punto de vista del programador, pero es más eficiente, ¿vale? Porque pierdes la necesidad de que haya un garbage collector continuamente revisándose la memoria y haciendo la gestión que os estoy comentando. Pues Java eligió esto y muchos lenguajes, también os digo que esto está de moda, ¿vale? En los últimos 15 años casi todos los robots que se han creado, que van evolucionando, tienen garbage collector, porque es mucho más cómodo para programar. Porque te puedes olvidar de cuándo liberar las variables dinámicas, los objetos que creas. Se las liberará el sistema cuando dejen de ser necesarios. Bueno, primero, los garbage collector normalmente no tienes que meterse con ellos. O sea, está en la máquina virtual de Java y tú te lo crees como es. Lo que luego tienen las páginas virtuales de Java es configuración de garbage collector. O sea, puedes configurar el garbage collector. Puedes configurar cuántas veces se lanza, si se lanza un tipo de garbage collector u otro. Pero normalmente hay que meterse en ese nivel. Normalmente el garbage collector que viene por ejemplo es suficientemente bueno o para que Java sea suficientemente eficiente. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Que sistemas de tiempo real que están funcionando 24-7 y que tengan una utilización de memoria muy excesiva, excesiva continuamente creando objetos y liberando objetos, puede llegar a ser un problema. O sea, en esos momentos sí que puedes llegar a tener que hacer un trabajo de referencia. Si se te quedan dos objetos en el club de referencia. Es uno de los temas del garbage collector. Cuando dos objetos se referencian entre sí, son referencias uno que no liberas. Pero nos dan cuenta de cuestiones técnicas específicas para eso. Que es para liberar objetos autorreferenciados pero no referenciados externamente. O sea, se pueden separar el contenido de referencias internas y externas. Pero sí, eso es uno de los temas del garbage collector. Como os digo, analizar un garbage collector nos puede llevar un par de meses como poco. Así que, sin más, que sepáis que existe y que funciona bien el garbage collector mejor. Bueno, entender esto es importante para entender todo lo demás que vamos a comentar. Estructuras lineales. Sabemos que está en la RAI. Sabemos que lo importante del RAI es que se puede gestionar como una estructura contigua. ¿Y qué ventaja nos da una estructura contigua, chicos? Tener 52 seguidos, ¿qué ventaja te da cuando pienses en acceder al 4? O a cualquiera, vamos, o a cualquiera de ellos. ¿Cuál? ¿Qué ventaja te da una RAI? Acceso directo. Por eso es una estructura que nació desde el principio de la informática y que se ha venido para quedarse. Acceso directo. Y acceso directo es la bomba. Claro, aquí estoy pidiendo 5 elementos y dices que donde iría, Doni, pero es que tenemos a RAI de 5 millones. Digo, accede al elemento 4.935.000. Imaginamos lo que sería tener que andar pasando por todos los anteriores para acceder a 4 millones, ¿no? En una RAI directamente accedes. ¿Por qué? Porque la memoria es contigua. Y que la memoria es contigua que te permite calcular algebraicamente muy rápido en qué sitio tiene que estar el elemento 4 millones. Como todos ocupan 8 bytes y empiezan no sé qué dirección de memoria, el elemento tal estará aquí. ¿Vale? Esto repasarlo porque está en el capítulo de ficheros también. Cuando hablamos de bases de datos y de ficheros, las bases de datos, los índices, los estructuran de esta forma. O sea, se puede buscar rápido en un índice porque se construye con una estructura de acceso directo. Todo lo que se puede buscar rápido se construye con estructuras de tipo RAI. Bueno, entonces el acceso es inmediato. Sin embargo, el recorrido tiene un coste lineal, lógicamente, ¿no? Porque tengo que ir pasando por todos. Pero esto es inevitable en un recorrido. Pero ahí hay un coste aquí que es importante observar, que es la inserción o el borrado. Si quiere insertar un elemento, ¿es gratis? No, ¿por qué? Porque insertar un elemento aquí, por ejemplo, ¿qué significa? Como necesito que sea contiguo, tengo que venir aquí con una escoba y mover todo lo que queda hacia la derecha, moverlo hacia la derecha. Lo mismo es al borrar, ¿vale? Cuando borro el elemento 2, tengo que venir con otra escoba y moverme todos una posición a la izquierda. Entonces hay un coste lineal escondido detrás de cada inserción o borrado dentro de una RAI. Ese es el mayor de los problemas de la RAI. ¿Y el coste lineal es proporcional al número de elementos que gastan? Por eso se dice lineal. Es un coste proporcional al tamaño de la RAI. Si tienes una RAI de 2.000 elementos, es proporcional a 2.000. Pero, obviamente, puedes tener suerte injusto, borrar el último. Pero también puedes tener mala suerte y borrar el primero. Entonces, si borras el primero, te cuesta 2.000. Si borras el último, te cuesta 0. De media, te cuesta 1.000. Es lo que habéis visto también con Eitor cuando habéis visto ese tema de la complejidad lineal. Hay un coeficiente, ¿vale? El coeficiente suele ser un medio, pero es un coste lineal. O sea, es la mitad de N siendo N el tamaño de la RAI. Tanto la inserción como el R. Entonces, uno de los problemas de la RAI es ese. Y el otro gran problema de la RAI, ¿cuál es? Necesito aventurar su tamaño. ¿Por qué necesito aventurar su tamaño? ¿No podría crecer porque sí? Nos vamos al diagrama anterior. Si yo creé aquí una RAI de 1.000, ¿no puedo meter el 1.001 alegremente? No. Porque después del 1.000, a lo mejor hay un repuesto. ¿Lo veis? Como esta memoria no se gestiona de una forma estructurada, no sé si va a haber cosas o no. Justo después de este RAI. Luego ya no voy a poder alegremente aumentar. ¿Sí? Entonces este es... No son grandes problemas del RAI. Tiene un coste lineal y se tiene dorado. Y no puede crecer. Ni decrecer. Por lo menos no es fácil. Entonces, ¿qué es el RAI LIS? No sé si nunca os habéis preguntado. ¿El RAI LIS o el BIO? Dentro, hay un RAI. Por eso se llama así. Sin embargo, funciona como una lista. Es decir, le esconde, nos esconde a los programadores el último problema del que os he hablado. El del tamaño. ¿Os habéis tenido que preocupar cuando habéis utilizado el RAI LIS de decir, ¿tiene tamaño 10 o tiene tamaño 20? No. ¿Qué creéis que está pasando cuando hago una... a este RAI LIS que por dentro tiene un RAI de estos cinco elementos, de ver o lo que sea? ¿Qué creéis que está pasando? Unirlo es difícil porque a lo mejor no hay memoria después. Pues básicamente lo que creéis otro RAI más grande. Copia todos los elementos en el RAI que tenías y añade nuevo en los nuevos copiados. ¿Sí? Esto que tenéis abajo es más o menos lo que pasa. Crea un RAI nuevo. Copia todos los elementos que tenías arriba. Los elementos que tenías copiar referencias. ¿Vale? Porque aquí si hay objetos lo único que tenéis que hacer es copiar el contenido de los elementos. Los objetos siguen existiendo. O sea, estos objetos los que hemos dibujado hace dos veces pero son los mismos textos. Porque lo que está copiando son las referencias que hubiera aquí. A estas referencias. Y ahora que tengo un poquito más de espacio para mis nuevos elementos en ese poquito más de espacio añado el elemento adicional. Os he dado un par de utilidades en el código que tenéis en este capítulo 5. Hay un par de utilidades programadas en Java para que podáis inspeccionar esto por dentro. Os he dicho que es interesante saber cómo funcionan las cosas. Hay una que se llama Vistas internas de Java Collections. Ahí tenéis el nombrecito este. Vistas internas de Java Collections. Os voy a enseñar por dentro una RAI list. Estos son los atributos ocultos que tiene una RAI list. Una RAI list no tenemos que tener los atributos, pero vamos a verlo. Vamos a hacer investigación. Vamos a investigar qué hay dentro de este RAI list. Hay unos metadatos. Esto que tenéis entre llaves son los bytes que ocupa cada cosa. Para que sepamos que dentro de cada cosa que hemos utilizado hay toda la ciencia que hace falta. Estos son los metadatos que es el tipo de clase, las referencias, unos blogs. Los dos se utilizan para la programación de hilos. Cuando quieres hacer que un hilo utilice un objeto y que otro hilo no lo utilice pues se pueden bloquear. Bueno, no os preocupéis mucho. Son temas bastante internos. Todos los objetos tienen unos metadatos. O sea, al menos cuando creamos un objeto siempre estamos gastando 12 bytes para esos metadatos. Luego vamos con lo concreto que es el RAI list. El RAI list tiene un coteo, un tamaño y un element data. Y este element data si entramos en él es un array de objetos. ¿Veis ahí java.land.com y array de objetos? Vale. Se añade un dato. Están ahí de objetos internamente estamos investigándolo por dentro, ¿vale? Tiene tamaño 10. ¿Por qué tiene tamaño 10? Porque los diseñadores del array list decidieron que si no le das el tamaño voy a suponer que tiene 10 por ciento. Vale. Podría haber sido 5 podrían haber sido 20. Arbitrario. Los diseñadores del array list lo hicieron así. En la posición 0 está el dato que acabas de meter. La posición 1, 2, 3, 4 y hasta la 9 están libres. O sea, es un array con dos posiciones libres y una posición ocupada. ¿Por qué sabe que solo hay uno? Pues porque hay un atributo específico que le dice el tamaño que tiene ese array que es uno. Cuando vas añadiendo elementos se va añadiendo aquí podéis probar varias de las estructuras que vamos a ver en este capítulo. Y ver cómo van funcionando. Entonces, vale, pues ahora tiene 2. Aquí están los dos elementos en la posición 0, 1. O sea, dentro del array que tiene el array list se van añadiendo al final. Añadir al final es fácil cuando tienes un array porque el acceso es directo. Vamos entonces a ver ya que tiene 10 a ver qué pasa cuando añadimos el 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y he añadido 10 elementos. Ahora lo tengo lleno. Veis que el array sigue teniendo 10. El tamaño es 10. Vale, pues vamos a añadir el 11. Aquí ya ocurre la magia. ¿Veis que el tamaño ha pasado a 15? No estoy haciendo trampas, no es una simulación. Estamos haciendo esto con un objeto de Java y estamos viendo ese objeto de Java por dentro. Tenéis una utilidad que es un observador de objetos que podéis utilizar para lo que queráis. Y además os animo a hacerlo. Cualquier cosa tenéis curiosidad de saber cómo es por dentro. Podéis utilizar esta utilidad y sacar este vistazo en la ventana de qué es lo que tiene este objeto particular por dentro. Un JFrame, lo que queráis. Todos los objetos de Java son inspeccionables. ¿Veis que ha crecido aquí? Pues lo que pasa es lo que decíamos. Se ha creado un nuevo array en otra dirección de memoria. Se han copiado los 10 primeros elementos que estaban. Las referencias de esos elementos se han copiado a las 10 primeras posiciones y se ha añadido el elemento al final. ¿Por qué 15? Esto ya no es tan arbitrario. ¿Qué es 15 de 10? Es de 150%, ¿no? Ese es el criterio que tiene el ArrayList. ¿Por qué? Pues porque se definía así cuando se definía la primera versión de Java. El ArrayList crece el 50% cada vez. De esta manera cuando es un ArrayList muy usado que estás continuamente metiendo datos al principio crece poco pero luego va creciendo más. ¿Vale? Sería una tontería crecer de uno en uno. ¿No? Porque tendrías un ArrayList de 10, luego un ArrayList de 11, luego un ArrayList de 12, luego un ArrayList de 13. Es como estás continuamente creando Arrays. Y acordaos una cosa, cada vez que creo un Array tengo un coste. Tengo un coste lineal. Porque tengo que copiar todos los elementos del ArrayList original y del ArrayList nuevo. Y tengo un coste de memoria y es que dejo sin utilizar un Array antiguo y creo un ArrayList nuevo un poco más grande. Entonces para evitar que este coste ocurra muy a menudo el criterio es pues un porcentaje, un porcentaje de 50%. De 10 pasa a 15. Si seguiéramos haciendo pruebas de 15 pasa a 22. Y así sucesivamente siempre la mitad. Va creciendo de mitad en mitad y entonces cada vez crece un poquito más grande. Es un crecimiento proporcional al tamaño que tenga el ArrayList. ¿Vale? Pero fijaos que hemos utilizado ArrayList. Y no sabíamos nada de esto. ¿Qué hace el ArrayList? ¿Y qué hace en general la promoción orientada a objetos? Nos oculta la complejidad. ¿Vale? Está haciendo esto por dentro pero nosotros usamos a decrement de un ArrayList Gets, sets, no sé qué. Y estamos manejando un Array como si fuera una lista. Estamos pudiendo insertar. Cuando inserta automáticamente hace el movimiento como os he dicho de mover todo en una posición hacia abajo. Cuando borra hace el movimiento mover todo en una posición hacia arriba. Se hace toda esta gestión sin necesidad de que nos preocupemos de ella y funciona bastante bien. Pero los costes siguen ahí. No han desaparecido. ¿Vale? Cada inserción tiene un coste lineal. Cada borrado tiene un coste lineal. y cada crecimiento de tamaño tiene un coste lineal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Usar muchos ArrayList a ver, esto no os ha pasado nunca y probablemente tarde años en pasaros si seguís utilizando Java. Tiene un problemilla con el espacio. Bueno, ahora luego hablamos de la eficiencia de la ArrayList porque voy a compararlo con el ínter. Tiene un problema de espacios. Lo que se ha intentado representar en este gráfico. Imaginaos que usamos mucho el ArrayList que vamos creciendo con él. Entonces, el de mil. Cuando llenemos dos mil se creará uno de mil quinientos. Cuando llenemos dos mil quinientos se creará uno de dos mil doscientos cincuenta. Siempre va creciendo la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso es un ArrayList muy grande de millones de elementos puede llegar un momento en el que tu memoria te ve que me es un giga de memoria. No va a dar un giga. Ya. Pero es que no es solo que tengas memoria libre. Es que la tengas contigua. O sea, parece que un Array necesita que sea contigua. Entonces, ¿qué acaba pasando en un 24-7? Que si crees muchas estructuras que son bastante grandes la memoria todavía tiene memoria libre pero está muy poco optimizada. ¿Entendéis qué puede pasar aquí? Voy a imaginarme que esto es todo a mi memoria. ¿Vale? Puede pasar que entre este y este hay algunos objetos. Entre este y este hay algunos objetos. Entre este y este hay algunos objetos. Y ahora tengo que crear el siguiente que este hay cuatro mil y pico y me dice el resto de memoria no hay cuatro mil y pico bytes disponibles contiguos. ¿Hay disponibles? Sí, hombre. Porque esto se liberó. Esto se liberó. Esto se liberó. Pero contiguo ya no te queda. O sea, la contiguidad tiene un coste. Que es que no solo necesitas memoria. Necesitas memoria seguida. Y un programa que se ejecuta un rato no tiene este problema. Pero hay muchos programas que están hechos para que se ejecute el 24-7. Y este problema puede acabar surgiendo. Entonces, cuidado si utilizáis solo ArrayList o utilizáis mucho ArrayList muy grandes. Porque fácilmente puedes llegar a tener problemas de memoria aunque tú hagas tu análisis de memoria y digas ostras, se tiene que dar para 10 millones de elementos. Tengo memoria suficiente. Ya, ya. Entonces, para llegar a 10 millones has creado un montón de ArrayList intermedios que cada uno ha dejado su marca y ha quedado la memoria degradada. O sea, tienes memoria libre pero no tienes grandes bloques de memoria contigua libre. Tienes todos como con datos por medio. Y como hemos comentado antes, el FIC es un espacio desorganizado de memoria, desestructurado. O sea, las cosas están según se han ido creando. Y algunas se quitan según se han ido liberando. Pero las que se quitan y las que se crean no tienen relación entre sí. Como si la tienen los del stack. En el stack sí sabemos que se quita en orden inverso al que se crea. En el GIF el orden en que se quita es arbitral. Depende de cómo vayas guardando las variables y de dónde las vayas dejando, de cómo las vayas pasando, de dónde las vayas almacenando, de cómo unos objetos se referencian a otros, etc. ¿Sí? ¿Entendemos aquí? Vale, entonces el ArrayList es bueno para casi todo. Pero tiene estos dos problemas. El coste lineal en la inserción y el borrado y el problema de la memoria en trabajo con ArrayList bastante grande. Y para eso entonces tenemos otra estructura que seguramente os suene aunque probablemente no hayáis utilizado nunca. Se utiliza igual. De hecho en el examen no había una. LíquedList se usa igual. ¿Qué más da el ArrayList que el LíquedList y se usa igual? Bueno, pues ahora vamos a ver por qué no da igual. ¿Qué es un LíquedList? Bienvenidos a nuestra primera estructura por la nuestra primera que comentamos en clase recursiva. Una lista enlazada es una visión recursiva de la lista. Y os sabéis que hemos dicho esto antes cuando hablamos en el capítulo de recursividad. ¿Qué es una serie de elementos? El primero y el resto. Otra serie de elementos con un elemento menos. Que a su vez es el segundo y otra serie de elementos el tercero y otra serie de elementos. ¿Cómo se lleva esto a la práctica en la definición de datos? Pues mi lista es la referencia a un primer elemento donde ese primer elemento además referencia al resto. ¿Por qué es recursivo esto? porque estoy utilizando la misma referencia dentro de cada elemento. Si tuviera que definirlo lo tengo por aquí si tuviera que definirlo fijaos cómo lo definiría. Tengo un elemento que se suele llamar nodos a los elementos de las LíquedList que tiene un valor y que tiene una referencia al siguiente pero fijaos que la referencia al siguiente es de la misma clase que estoy definiendo. ¿Qué es esto? Defino la clase nodo utilizando la misma clase como atributo por eso es recursivo es una estructura de datos recursiva cada elemento se puede referenciar a sí mismo obviamente no se va a referenciar a sí mismo va a referenciar a otra instancia de la misma clase cada instancia de la clase nodo va a referenciar a otra instancia de la clase nodo a otra instancia de la clase nodo hasta que al final ¿cuál es el caso? base ¿cuál es el caso base? ya no hay más instancias luego nul o sea en esta serie de referencias el caso base es la referencia nul ¿sí? esta es una lista en la sala de ejemplo elemento 7 elemento 1 elemento 3 no hay siguiente elemento ¿puedo procesar esto recursivamente? sí e iterativamente ¿vale? ya vimos que la recursividad lineal no ganábamos mucho pero es un proceso muy natural procesarlo recursivamente cada proceso de elemento el proceso de elemento y proceso el siguiente proceso de elemento y proceso siguiente proceso de elemento y proceso siguiente caso base nul ya no hay más siguientes obviamente se podría utilizar esa estructura para crear ciclos ¿vale? para crear un elemento que se referenciara a sí mismo pero normal bueno en algunos casos se puede hacer pero para una lista no es habitual o sea lo normal es que la lista de un final entonces cada elemento referencia otro pero no se referencia mutuamente simplemente se referencian hacia adelante hasta que ya no hay más elementos hacia adelante ¿vale? hemos dicho que esto soluciona algunos de los problemas que tiene el ArrayList el primer problema que soluciona la inserción y el borrado ¿cómo insertamos un elemento en este Link in Lista? ya no hay que hacerle espacio ¿veis ese rollo de que había que hacerle espacio moviendo todos los elementos del ArrayList? ahora no hay que hacer espacio porque hay concepto de contiguidad entre estos nodos tienen por qué estar seguidos en memoria no solo no tienen por qué estar seguidos es que no tienen ni por qué estar en orden ¿vale? yo aquí pongo las flechas y queda muy bonito pero perfectamente el nodo 1 puede estar en la posición 1000 el nodo 2 en la posición 500 el nodo 4 en la posición no sé qué o sea las flechas pueden ir de un sitio de memoria a otro como decíamos desorganizadamente ¿no? esto es el tipo y eso nos da una ventaja si quieres insertar un elemento aquí por ejemplo el primero necesito mover todos estos elementos hacia la derecha crear uno al final y en sí hago hueco para el primero lo podría hacer así ¿eh? pero es mucho más fácil ¿tiene un elemento? el que quiera 6 voy a insertar al principio ¿cómo lo inserto al principio? ¿cómo inserto a los 6 al principio de esa lista? cambio referencia este le referencia a él y que referencia al siguiente y ya tengo una lista con inserción al principio ¿ves que aquí no hay un coste lineal? no tengo que mover elementos para insertar lo mismo si borro al principio si borrar este elemento pues es lo mismo es directamente cambio esta referencia aquí y ya no tengo primer elemento el borrado es inmediato cambio la referencia y tengo un elemento menos ¿sí? entonces la rinjel disk inserta y borra al principio muy bien pero si quieres insertar al final cambio este nul y que referencia a cualquier otra cosa vale ¿qué nul es el que cambio? o sea ¿cómo encuentro la referencia del elemento que tengo que cambiar para meter un elemento al final? creo un objeto nuevo creo un objeto nuevo y luego la foto de una memoria la obtenerá la foto de una memoria la foto de una memoria la foto de una memoria vale ¿pero cómo encuentro este lugar? ¿se lo tienes que recorrer toda la lista? tengo que recorrerme toda la lista ¿podría ser que no hay ningún stack overflows y al final tienes un nul ah dice si la lista es muy larga sí lo que pasa es que como os he dicho la recursividad lineal normalmente no se hace por recursividad aunque lo podrías programar recursivo entonces se programa ahí para evitar ese stack overflows si vas a meterlo en el medio pasa lo mismo si vas a meterlo en el medio pasa lo mismo lo que pasa es que estadísticamente lo que es más habitual con una lista de elementos es trabajar al principio y al final si os fijáis las veces que hacéis trabajo con listas de elementos uno de los trabajos más habituales es meter siempre al principio o meter siempre al final o meter y sacar siempre al principio y al final de hecho una cosa en la que siempre metes al principio y sacas al principio es una pila una cosa en la que metes al principio y sacas al final es una ola y sus variantes pues y las olas como esto es tan habitual bienvenidas a las bienvenidas y bienvenidos a la estructura real interna de la RAILIS de LIMBELIS perdón si vemos un LIMBELIS por dentro ahora lo vamos a ver tiene más bien esta pinta y a esto se le llama no lista enlazada LIMBELIS sino lista doblemente enlazada ¿veis los enlaces? un enlace va hacia la derecha otro enlace va hacia la izquierda y además las referencias iniciales no solo tenemos una que va al principio sino que también tenemos otra que va al final ¿por qué? por dos cosas primera porque así también podemos insertar y borrar fácil al final ¿vale? porque tenemos una referencia directa al principio y como has dicho tenemos una referencia directa al final luego aquí tanto borrar al final como insertar al final como borrar al principio como insertar al principio van a ser inmediatos nos quitamos el coste lineal y otra ventaja importante es que igual que es habitual recorrer los elementos en un orden es habitual cuando tenemos elementos en un orden recorrerlos al revés y en la estructura que hemos comentado antes la enlazada simple recorrer al revés aquí también tiene un coste lineal porque no puedes empezar aquí sin haber recorrido antes todos de hecho la recursividad esto lo hacía muy bien recorres recursivamente y luego los retornos vas visualizando pero no podemos iterativamente decir empiezo aquí y voy hacia atrás porque no hay hacia atrás ¿lo veis? entonces estas estructuras de datos estudiaron chicos en los 70 pues en los 70 se llegó a la conclusión de que era mucho mejor una lista doblemente enlazada que una lista enlazada simple porque la lista doblemente enlazada permite insertar bien y borrar bien tanto al principio como al final y permite recorrer bien tanto de izquierda a derecha como de derecha ¿si? con lo cual se soluciona dos de los problemas parcialmente ¿vale? dos de los problemas de la raíz no necesita espacio contiguo el espacio es distribuido por la memoria arbitrariamente donde toque cada nodo ¿vale? no hay continuidad de memoria la continuidad la dan a referencias pero es una continuidad lógica no física ¿vale? este nodo y este y este no tienen por qué estar seguidos se referencian pero no están seguidos y la inserción y el borrado al principio y al final son eficientes y no tienen un coste siempre que tengáis una lista donde vayáis solo a insertar al principio y al final usad una link linked list en igual de una raíz ¿sí? porque el trabajo va a ser mucho más eficaz tengo un programita para esto no solo creérnoslo sino probarlo bueno primero vamos a ver lo mismo que vimos antes la array list vamos a ver la linked list voy a añadir un par de datos ¿vale? y fijaos que es más difícil entender el volcado de memoria de una linked list que una array list bueno en primer lugar tenemos el tamaño tenemos un first y tenemos un last aquí ya veis que estoy pudiendo comprimir y descomprimir los o sea tengo una representación visual ¿vale? esto es simplemente para visualmente verlo de alguna forma es una representación de árbol que nos va a permitir explorar los objetos entonces mi primer objeto es este que tiene un tamaño un first y un last veis que justo es voy a ver si se ve el dibujito que tengo detrás ¿no? esto es mi lista es el tamaño tres bueno dos en este caso he insertado dos elementos voy a insertar uno más tres un first que apunta al primer nodo un last que apunta al último nodo claro aquí es más difícil representar esto en una ventana ¿no? entonces lo que hago es ir expandiendo estas referencias first es una referencia que viene a este lado vamos a explorar que es esa referencia first esta referencia first es a su vez otro objeto con sus metadatos y fijaos que hay un item esto es item el elemento la referencia al elemento en este caso es un string en este caso es un entero pero vamos es un elemento item ¿y veis que hay otras dos referencias? ¿veis el tipo del que son? node son referencias a nodos y a su vez esto es un nodo estructura refusiva tiene una referencia al primer nodo y el primer nodo a su vez tiene referencias a dos nodos a la anterior y al siguiente obviamente el primer nodo del anterior es nulo ref es nul ¿y el siguiente ¿cuál es? pues es otro nodo ¿cuál es ese otro nodo? pues vamos a verlo aquí vamos abriendo el arbolito obviamente en tres nodos es fácil si tuviéramos 300 ya nos empezaría a ser imposible seguirlo ¿no? el siguiente nodo sería este segundo nodo voy a ponerlo aquí para ver todos el siguiente nodo pues sería este y el siguiente nodo pues sería otro nodo y fijaos que el último nodo si llego al último el siguiente es nul y a su vez las referencias hacia atrás claro aquí como las referencias expandibles también tienes un árbol infinito ¿no? porque aquí sí que se apuntan mutuamente entonces aquí tenéis una referencia del prep cuando pones este simbolito esto lo he inventado igual cuando pones este simbolito es que es una referencia que ya has visto antes si quieres puedes explorar el numerito y tal es una referencia que ya tienes visualizada porque es una referencia de un nodo por el que ya has pasado para la referencia hacia atrás es este nodo para que veáis que lo que explicamos en teoría pues si lo observas y lo investigas en la realidad pues es así ¿vale? no nos lo estamos inventando podemos observar los objetos y ver cómo funcionan por dentro y es muy interesante a veces pues hacer este ejercicio de poner la lupa ¿no? dentro de lo que tenemos cuando estamos utilizando un objeto como es una lista enlazada en este caso ¿sí? pues aquí vamos a probar esto de la eficiencia a ver si es verdad cuando utilizamos ArrayList y LinkedList a ver si se ve en algún sitio esto de que es más eficaz el LinkedList con la inserción de un elemento o no os voy a ir haciendo referencia a algunos programitas en estas clases ¿vale? este de pruebas listas que es el que voy a ejecutar ahora es una prueba específica de tiempos de ArrayList y LinkedList voy a probar ambos siempre que tengáis que probar tiempos y espacio bueno memoria un poco igual podéis hacer algo como lo que estoy haciendo en este programa que es hacer una operación medir tiempo antes y después y bueno el tiempo que ha pasado entre el antes y el después es el tiempo que ha tardado esa operación si estés midiendo operaciones atómicas o sea una inserción en una lista va a ser del orden de nanosegundos entonces va a ser muy difícil que esa medición de tiempo sea válida entonces lo que normalmente se hace es medir operaciones un poco grandes por ejemplo hago mil inserciones o creo diez mil elementos y los recorro o sea hago como cosas con números un poco grandes porque así la medición de tiempo va a ser un poco más interesante y vamos a poder tener una percepción mucho más realista de qué está pasando si medimos solo una inserción y un borrado pues casi va a ser el azar el que determine que tarde más y van a ser del orden de nanosegundos cualquier cosa que pase en medio me puede estar desvirtuando los tiempos ¿vale? así que siempre que midáis tiempos la primera aproximación es medir tiempos de cosas que tarden un rato que tengan pues miles de elementos miles de procesos fijaos que ahí está pensando porque está creando listas de diez mil elementos recorriendo listas de diez mil elementos insertando listas de diez mil elementos o sea está haciendo el trabajo con listas un poco grandes para poder observar esas diferencias de tiempo que comento con un poco más de precisión de hecho lo hace dos veces pasa mucho en Java como Java tiene Garbage Collector y algunas otras cosas que también tienen el mismo efecto veréis que la primera vez que lanzas un proceso en memoria muchas veces tienes artefactos que no son del propio proceso sino de toda la toda la carga que mete Java alrededor y dices ostras pero si la primera vez que he hecho esto ¿por qué ha tardado un segundo? pues ha tardado un segundo porque Java ha cargado no sé qué ¿vale? ¿por qué cuando crea una ventana de repente pasa unas décimas de segundo? porque Java tiene que lanzar un montón de cosas cada vez que miras en la ventana porque cada vez que lanza el Garbage Collector pues de repente te encuentras ahí una diferencia de tiempos ¿no? entonces la medición de tiempo siempre además como que hay que hacerla varias veces porque puede ser que justo una vez tengas un artefacto que no es tu rama sino que es otra cosa que está haciendo tu sistema operativo o que está haciendo la propia máquina virtual de Java es la que te esté metiendo el ruido entonces aquí veréis un listado de consolas y probáis a ejecutarlo vosotros os pasará lo mismo probadlo si queréis tenéis un listado de consolas que hace dos tests primero hace uno y luego hace otro normalmente el segundo test es más fiable porque ya como que se ha estabilizado la máquina virtual y ya no está metiendo tiempos testos artificiosos y bueno pues aquí no voy a mirarlo todo en detalle pero vais viendo como crece un ArrayList por ejemplo el ArrayList que crece perdón que voy a enseñar en consola si os enseño un poquito más grande veis el ArrayList como crece en la inserción 10 tenía 10 en la inserción 11 ya tiene 15 en la inserción 16 tiene 22 veis el crecimiento que hemos comentado antes en la LinkedList sin embargo el crecimiento es siempre regular si metes uno tienes uno si metes dos tienes dos si metes tres tienes tres la LinkedList no tiene un tamaño que vaya cambiando más que con cada elemento se quita uno cuando quitas uno vamos a enseñar uno cuando quitas uno vale vamos con los tiempos vamos simplemente a mirar esto que hemos comentado antes a ver si se cumple en la realidad ¿vale? cargar un ArrayList de 100.000 y un LinkedList de 100.000 cero milisegundos o sea la carga es muy rápida en el orden de los milisegundos no vemos diferencias la memoria sin embargo veis que si hay diferencias importantes podemos explicar esta diferencia entre la memoria que utiliza un ArrayList y la memoria que utiliza un InterList 426.000 2.400.000 mucho ¿no? ¿por qué creéis que es esto? estoy guardando elementos muy pequeños ¿vale? entonces cuando guardo elementos muy pequeños no si son integers lo que ocupa cada elemento es poco con relación a lo que ocupa la infraestructura infraestructura tiene una raíz casi ninguna o sea una raíz de enteros pues es lo que ocupan los enteros ese es el dato que tenéis aquí lo que ocupan los 100.000 integers sin embargo un LinkList tiene mucha infraestructura porque cada entero tiene un puntero hacia atrás un puntero hacia adelante el nodo principal que apunta a los dos lados esa infraestructura es la que provoca este coste de memoria ya veis que en informática casi nada es gratis ¿no? si ganas por una cosa pierdes por otra entonces estoy perdiendo en memoria también os tengo que decir que estoy en un caso muy especial que tengo elementos muy pequeños si los elementos que tengo fueron más grandes se puede empezar a despreciar más el sobrecoste de memoria que tiene el LinkList con respecto al ArrayList o sea si cada elemento ocupara 200 bytes pues no importa tanto que en cada elemento añadas otros 12 o 20 bytes por el tema del nodo pero obviamente en un elemento pequeño se nota y se nota mucho algo a considerar también lo que pasa es que como habíamos dicho antes los 400.000 son memoria contigua y los 2.400.000 son memoria no contigua por lo cual puede ser que el primero no te quepa y el segundo sí en algunas configuraciones cuando hacemos mucho uso uso intensivo de estructuras de datos bueno he sido un poco cabroncete con el LinkList ¿no? y he hecho 100.000 inserciones en medio entonces cuando hago 100.000 inserciones en medio el coste aquí ya vemos que la inserción ya empieza a pesar ¿no? crear un ArrayList es 0 milisegundos de 100.000 sin embargo insertar 100.000 veces en medio son 181 milisegundos ¿de aquí viene este coste? chicos el coste lineal que decíamos cada vez que tengo que insertar tengo que mover elementos ¿sí? sin embargo en el LinkList cada vez que tengo que insertar en medio también tengo que buscar cuál es el medio y este es el peor caso de un LinkList por eso os decía usar un LinkList si solo vais a insertar al principio y al final pero si vais a insertar por cualquier lado podemos tener el mismo problema del coste lineal ampliado por el coste de la infraestructura de que no es lo mismo recorrer posiciones de memoria que recorrer referencias ¿vale? mover memoria pues en una array de 100.000 elementos moverte 50.000 es que además no tienes que ir uno por uno puedes directamente coger un bloque de 50.000 elementos y mover esa memoria ¿vale? por eso es mucho más rápido ese mover memoria aunque sea un coste lineal que el coste lineal de recorrer referencias que tienes para buscar un elemento en medio en un LinkList por alejar o sea lo que quiero que os quedéis con esto es cuándo merece la pena y cuándo no merece la pena si tenemos que insertar o borrar por sitios arbitrarios de una lista empieza a no merecer la pena utilizar un LinkList ¿vale? sin embargo fijaos si insertamos al principio o al final sería lo mismo al principio que al final el coste del array list es el máximo porque cada vez que insertas tiene que mover todos sin embargo el coste del LinkList es prácticamente cero si vamos a utilizar pilas o colas mejor LinkList si vamos a hacer inserción o borrada al principio y al final mucho mejor un LinkList en cuestión de eficiencia de ejecución ¿vale? de tiempo de la memoria no hagáis mucho caso ¿no? porque aquí la memoria también depende de que se esté liberando y no y muchas veces es como ¿y por qué me da memoria negativa? pues porque se estaba liberando otra cosa en justicia ¿vale? entonces veréis que los datos de memoria utilizada no son consistentes cuando haces cosas tan grandes porque se está informando de cosas que no tienen que ver con tu proceso el tema de los recorridos fijaos que también es trascendente estoy recorriendo una lista que es una ArrayList arriba y abajo y lo he recorrido súper rápido ¿sí? ¿por qué? porque una Array es muy fácil de recorrer porque el acceso es directo sin embargo lo que me pasa con el LinkList claro aquí tendría que ir al código ¿cómo ha recorrido este LinkList? he hecho por i igual a 0 hasta i menor que 7 menos 1 menor o igual que 7 menos 1 get i get i get i get i get i parece una tontería pero en un LinkList coger el 0 es ir al 0 coger el 1 es volver a empezar con el 0 y contar 1 coger el 5 es volver a empezar con el 0 y contar 5 y de ahí esta barbaridad ¿veis todo el trabajo que estoy haciendo de más cuando recorro un LinkList por índice? porque decir cójame el elemento 1000 ¿cuál es el 1000? espera 0 1 2 3 4 5 6 y me recorro 1000 referencias para buscar el link ese es este coste que estoy haciendo y diréis y diréis Andoni me has engañado me decías que recorrer un LinkList al derecho y al revés era fácil porque tienen referencias sí pero cuidado si haces get el get no puede aprovechar la referencia porque el get siempre es cuenta un índice y el índice solo puedes contarlo desde cero bueno o desde el final ¿vale? porque si tienes 100.000 también podrías decir no tengo el 90.000 empiezo en el final y resto 10.000 vale también podrías pero solo puedes contar desde el principio y desde el final no tienes referencias en el medio no puedes acceder de forma directa al 5.000 no tienes que acceder al cero y contar 5.000 o al final y descontar lo que corresponde ¿sí? hay un truco para esto que es recomendable y es utilizar un literador voy a enseñaros un código porque el iterator no se entiende mucho hasta que te das cuenta de cómo está implementado este es el recorrido de la lista con un iterador y diréis es un poco liarse la vida ¿no? porque lo mismo que haces con un for de cero a n-1 y vas cogiendo get bueno pues en vez de hacerlo de cero a menos uno y con un get lo puedes hacer así las listas tienen todas un iterator y el iterator es un objeto que te permite iterar por eso se llama iterator y dices ¿qué manera de liarla? ¿no? si va haciendo un get ya tengo eso vale pero es que el iterator está optimizado para el recorrido y entonces ¿qué pasa en una doble lista enlazada? que si yo puedo estar optimizado para el recorrido ¿vosotros cómo recorreríais esto? ¿recorreríais cada vez volviendo a empezar? no, no recorreríais diciendo toma el número me quedo ahí siguiente vale pues voy aquí siguiente y vos está referente toma el siguiente dame el siguiente como me he quedado aquí toma el siguiente ¿quién guarda ese el elemento en el que estoy para poder devolver el siguiente? el iterator el iterator lo que hace es guardar ¿por dónde vas? de manera que no necesitas volver a empezar por el principio para llegar hasta el sitio que te toca el siguiente claro y si guardo por dónde voy ahora sí recorrer un link en list es muy difícil además es suficiente tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha porque podría hacer lo mismo recorriendo los punteros previos empezar en el final y recorrer hacia atrás ¿vale? entonces el iterator del link en list como os prometí sí es una operación en izquierda pero hay que usar un iterator no hay que usar gates ¿vale? fijaos que hay un iterator y hay un distending iterator el iterator te los devuelve de 0 a n-1 y el distending iterator te los devuelve de n-1 a 0 entonces con el iterator el recorrido sí que es eficiente ¿vale? ya hay la diferencia de eficiencia ya es muy pequeñita ya es relativa entre la Raylix y el link obviamente la Raylix también es eficiente para el recorrido porque cuando tienes acceso directo ahí no tienes tema ¿no? entonces las dos listas son eficientes para el recorrido podríamos decir siempre que utilices un iterator en el caso del link son un poco en la práctica las diferencias que hemos comentado entre la Raylix y el link que podemos resumirlas si queréis ya el consejo práctico si vamos a utilizar una estructura de datos lineales solos o fundamentalmente insertando y borrando al principio y al final mejor un link en cualquiera de los otros casos probablemente sea mejor un Arraylix salvo que tengáis problemas de memoria en cuyo caso como hemos comentado el Arraylix te puede dar esos problemas de memoria desorganizada que el disk le da igual mientras haya espacio para un nodo nuevo te va a poder generar un nodo nuevo ¿vale? y espacio para un nodo nuevo que es pequeñito va a haber hasta que no tengas memoria pues hasta que ya el problema es eso ok ¿entendía hasta aquí? ahora vamos a acabar la clase de hoy con otra de las utilidades que os he metido en el capítulo 5 abrid si queréis esta clase prueba estructuras persona ventana en la que vamos a probar la eficiencia ya no solo del Arraylix y del LinkedIn list sino que vamos a compararlo con los sets nos sonará que hay dos sets has set y three set hablaremos mañana de ellos pero vamos antes de entender el porqué vamos a ver si realmente hay diferencias de comportamiento entre los arrays entre las listas de arrays o las listas enlazadas y los sets pues esto es una utilidad que te permite ver visualmente en una ventana esto que hemos hecho de los tiempos te lo permite hacer visualmente y además te lo permite hacer con casos distintos es decir yo si quiero ver cómo se comporta una lista con mil elementos no solo me importa cómo se comporte con mil sino cómo se comportará con dos mil con tres mil con cuatro mil con cinco mil porque acordaros que para la medición de tiempos y esto os recordará lo que hicisteis con editor el año pasado si yo quiero saber qué coste tiene un algoritmo y sacarlo algo grande si es lineal exponencial logarítmico lo que tengo que hacer es ver cómo se comporta en cuanto a tiempos con distintos tamaños de problema o sea cómo se comporta una lista enlazada con respecto a los tiempos es lineal es exponencial pues lo que tengo que ver es cómo se comporta en cien en doscientos en trescientos en cuatrocientos y en función de cómo haga esa evolución podré no sólo tener la teoría de cómo se comporta sino la observación experiencial de cómo se comporta bueno pues este banco de pruebas es lo que permite yo aquí puedes sacarle los procesos que quieras ahora tengo que configurar este ejemplo para sacar cuatro procesos que hacen lo mismo con listas enlazadas con listas array list con hash set y con triset y te voy a poder configurar con qué tamaño de problema por defecto aquí me sale de cero a once mil de mil en mil esto podéis jugar con los números y hacer pruebas distintas ¿vale? voy a lanzar este tal cual al principio fijaos yo que se me va a empezar a dibujar en pantalla ¿esto qué es? es la visual de los tiempos que tarda cada uno de estos cuatro problemas con cada uno de los tamaños ¿vale? con tamaño dos mil con tamaño cuatro mil con tamaño seis mil con tamaño ocho mil con tamaño diez mil hasta el tamaño veinte mil la parte de abajo es el espacio que utiliza en memoria la parte de arriba es el tiempo que tarda aquí tenemos una visión de eficiencia de la ejecución de los algoritmos que queramos de ejemplo son un algoritmo de recorrido y de trabajo con listas o con sets pero aquí podríamos cambiar el proceso y probar cualquier otra cosa ¿vale? os aconsejo que utilicéis herramientas de este tipo cuando más adelante tengáis que probar eficiencia en vuestros programas porque también podéis hacer esto para ver cómo es bueno mi programa cómo es bueno mi método cómo es bueno mi función y probarla con distintos tamaños de problema bueno esto es swing esto es un base de graphics que es un objeto base de image que es un objeto de swing en el que puedes pintar y tiene persistencia o sea por esto otro día dijimos que el graphics no tiene persistencia porque pintas al aire pero si refresca la ventana te lo vuelve a descintar entonces es un buffer de image buffer de image es un objeto en el que puedes pintar y se guarda el mismo ¿vale? entonces lo que estoy haciendo para esto que si queréis de hecho esta era la práctica 5-6 antigua ¿vale? luego vi que era demasiado complicada y la dejé ya resuelta entonces esta práctica 5-6 resuelta es lo que estamos viendo y nos vale para entender algunas cositas entonces lo que estoy haciendo es lanzando este algoritmo con los distintos tamaños midiendo el tiempo y el espacio que cada uno de los tamaños con cada uno de los algoritmos y dibujando las líneas de progreso de los tiempos y de los espacios la de espacio aquí no es muy significativa ya veis que es lineal ¿vale? todos ocupan un espacio lineal dependiendo del número de elementos que tengan es muy interesante la de los tiempos los colores que tenéis son los mismos colores que aparecen aquí a la izquierda el azul es el de ArrayList el verde es el de LinkedList el rosita es el de Husset y este amarronado es el de Triset y no sé que es lo primero que les llama la atención ¿dónde están aquí el rosita y el amarronado? en relación al coste lineal su coste es tan pequeño están confundidos con la línea de hoy pero no os preocupéis que os he hecho una tecla rápida para ayudarnos control más con control más cambiamos la escala ¿vale? ¿veis que empiezan a aparecer líneas por ahí? ¿os habló de Aitor de la diferencia entre un coste lineal y un coste logarítmico? bueno pues el Triset que es el marrón tiene un coste logarítmico y el rosita que es el Husset tiene un coste constante con lo cual si aumentamos un poco más también veremos la diferencia entre un Trimap y un Hussmap los dientes se sierra aquí hay que tener un poco de visión estadística ¿vale? cuando cogemos un colectivo estadístico para nuestra tiene su ruido con respecto al colectivo entonces como estamos teniendo tiempos que son muy finos cada garbage collector cada cosa que pase en Java nos va a dar una pequeña variación que a veces va para bien y a veces va para mal entonces hay que mirar más la tendencia que cada punto ¿vale? entonces esto no es tanto ver que sube y que baja sino que su tendencia es bastante horizontal la tendencia marrón pues es una horizontal con muy poco crecimiento mientras que las tendencias de arriba voy a volver a hacer control menos son lineales crecen de una forma más o menos lineal aunque me puede engañar este diente ¿no? puedo pensar aquí que ostras pero esto baja no, 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 esto es un ratito y luego ves que es un ratito como os digo mira la tendencia de hecho si lo hacéis varias veces siempre que hagáis este tipo de mediciones es conveniente hacerlas varias veces para asegurarnos de que la tendencia que estamos observando no es un artefacto estadístico causado por cómo has medido y cómo las cosas han coincidido en el momento de la medición o sea lo que se suena hacer es varias mediciones hacer la media de las mediciones y al final hacer la comparación de las medias veis que cada vez es un poco distinto pero que se mantiene esta tendencia de que la verde y la azul van muy por encima de la rosita y la marrón bueno van a cambiar los colores porque los colores están aleatorios creo entonces cada vez pueden ser colores distintos pero da igual el caso es que el link en list y el array list siempre se van a poner por arriba veis que además tiene un poquito más de coste el link en list por las características que hemos comentado aquí también depende del algoritmo que queréis hacer con ello ¿vale? sin embargo hay que hacer zoom para empezar a ver el coste logarítmico y el coste consta entonces a partir de ahora cuando empiezas a programar esto no te preocupas no te preocupas de lo que dije ¿no? de lo grande cada vez más chicos pero vamos a hacer esta pregunta esto que hago funciona bien con 10 pero ¿cómo funcionaría con 10? ¿cómo funcionaría con 1000? ¿cómo funcionaría con 10? porque esto va a ser muy relevante claro cuando estás solo trabajando con 10 te da igual usar un link en list usar un haset pero fijaos cómo cambia eso cuando trabajas con 10 millones ¿lo veis? pues aquí está un poco también la excelencia de la informática ¿no? no es el tema de hacer un programa que funcione te hace un programa que sea escalable que funcione bien aunque haya muchos elementos un poco la gana de las bases de datos que también habéis empezado a ver este año si diseño bien una base de datos las búsquedas van a ser rápidas si lo diseño mal pues no si solo tengo 10 elementos no lo voy a anotar pero cuando tenga 10 millones anda que se cobre entonces siempre hay que diseñar pensando en que puedes tener 10 millones o sea es muy importante siempre pensar en ¿cómo funcionaría esto? si tengo porque hacemos muchos algoritmos que si tienes muchos van fatal o sea por poner un ejemplo os he visto unos cuantos nuestros proyectos algunos de los que utilizáis el mapa hablaremos de mapas mañana utilizáis un mapa normalmente organizado con su clave y no sé qué y luego lo que haces para buscar una clave lo he visto en 2 o 3 de vuestros proyectos en el primer entregable para buscar la clave en el mapa te haces un form recorres todo el mapa y vas preguntándote ¿es este el que busco? ¿es este el que busco? ¿es este el que busco? funciona, claro pero ¿qué estáis haciendo? estáis perdiendo toda la posibilidad que tienes con el mapa es como si con este hasset en lugar de ir al elemento que quiero ver si está o no me recorro todo si mira a ver si el elemento está ¿lo veis? o sea la estructura es eficiente si la usas de forma eficiente si no la usas de forma eficiente hay buena estructura que tengas ¿un hasset? eso es te permite saber si un elemento existe o no en el conjunto de forma inmediata ¿un triset? te permite saber si uno debe estar en un conjunto de forma logarítmica mañana tendremos el porqué y un linked list y un array list ¿te permiten saber si algo está en un conjunto? sí pero no tienen más remedio que recorrerlo yo diría que el 90% de las empresas en las que vais a estar trabajando dentro de pocos años esto lo tienen que tener muy en cuenta porque chicos habéis elegido una profesión habéis elegido una carrera que su objetivo fundamental es procesar cantidades grandes de datos que en el mundo cada vez hay más no sé si habéis leído últimamente en prensa o sabido esta semana que hay un gran problema de que la mayor parte de las empresas cada vez tienen más datos y no están utilizando ni la milésima parte de los datos que tienen estamos capturando mucha información pero todavía no sabemos qué hacer con ella entonces el reto el bonito reto que tenéis por delante es ayudar al mundo a analizar y entender toda la información que estamos siendo capaces de generar es mucho más fácil generar información que analizar información claro cuando analizas información este tipo de cosas te la juegas porque estás continuamente recorriendo comparando comprobando millones de datos es la diferencia que hay entre que lo recorras a pedal o que lo recorras a bien supersónico gracias chicas chicos un placer mañana nos vemos en la última clase